hola cómo estás en este vídeo vamos a revisar cuáles son los requisitos para presentar tu declaración anual 2020 como persona física recuerda que en el mes de abril podrás ya presentarla y obtener en su caso la devolución de tus impuestos te invito a estar al pendiente de este tu canal ya que cuando se encuentre disponible la declaración voy a subir un vídeo tutorial del paso a paso de cómo presentarla y obtener la devolución de tu saldo a favor en este vídeo vamos a revisar los requisitos básicos que toda persona debe conocer para poder presentar su declaración anual en años anteriores muchas personas seguían preguntando cómo presentar su declaración cómo obtener su devolución entonces en este vídeo vas a obtener esas respuestas de manera fácil y sencilla qué vas a requerir primero tu RFC si no cuentas con él ingresa a tu recibo de nómina ahí debe de venir o en un extracto bancario en un estado de cuenta recuerda que son 13 dígitos con homoclave y es tu identificación ante el SAT para pagar impuestos también vas a requerir una contraseña dicha contraseña la vas a utilizar para acceder a el portal del SAT y presentar tu declaración si no tienes la contraseña tienes la posibilidad de generarla a través de internet a través de una aplicación que se llama SAT ID y para ello yo tengo un vídeo aquí en el canal que te voy a dejar debajo en la descripción donde te va a mostrar paso a paso cómo generarla si nunca has hecho ese trámite también la puedes actualizar si ya tenías la contraseña la extraviaste o la olvidaste la vas a poder actualizar y también te dejo el vídeo aquí debajo en la descripción en la descripción otro requisito en algunos casos va a ser la e-firma anteriormente conocida como firma electrónica recuerda que debe estar vigente para poder presentar tu declaración no todos la van a necesitar pero en algunos casos va a ser necesaria y obligatoria te voy a dejar vídeos de cómo obtener la e-firma en el caso de que nunca hayas hecho ese trámite y lo vayas a hacer obviamente por primera vez tendrás que sacar una cita y acudir directamente al SAT con los requisitos también aquí debajo en la descripción te dejo un vídeo del paso a paso y los requisitos que debes de llevar el día de tu cita recuerda también que si quieres renovar tu e-firma porque está porque ya caducó o porque está próxima a vencer el SAT implementó la herramienta también SAT ID para poder renovar dicha firma electrónica también tengo vídeos que te dejo aquí en la descripción otro de los requisitos indispensables es una cuenta bancaria a tu nombre esto lo van a utilizar las personas que tengan saldo a favor obviamente si tienes un saldo a pagar o es ISR a pagar pues no te la van a solicitar esta cuenta únicamente se la van a solicitar a los que tengan un saldo a favor y ahí les van a depositar la devolución de sus impuestos recuerda que debe estar a tu nombre es tu clave interbancaria de 18 dígitos y bien los vídeos que te acabo de mencionar los vas a encontrar aquí debajo de este vídeo en la descripción lo único que tienes que hacer es dar clic en esa flechita en ese triángulo grisecito que apunta hacia abajo y ahí vas a encontrar desglosados cada uno de los vídeos que te mencioné antes de pasar al punto a otro punto que también es importante te invito a suscribirte al canal es totalmente gratuito de esta manera apoyas mucho a este tu canal regálame un like también es gratuito y bien aquí está ya la información que te mencioné los vídeos de cómo generar la contraseña cómo recuperarla cómo hacer la renovación de la e-firma cómo sacar cita para la e-firma esto en el caso de los contribuyentes que nunca hayan hecho el trámite de la e-firma qué requisitos debes de llevar y cómo recuperar el certificado vigente todo a través de internet y bueno recuerda también que después de haber corroborado que tienes y cumples con todos los requisitos para presentar tu declaración debes revisar el visor de nómina qué es el visor de nómina es una página de internet que pone a disposición el SAT para los contribuyentes donde van a poder corroborar los recibos pagos y recibos de nómina que el patrón les ha hecho durante el año es decir durante el 2020 deben de verificar que sean correctos que los recibos de nómina expedidos correspondan a los pagos que realmente recibieron durante ese año en unos días más voy a subir un vídeo del paso a paso de cómo verificar el visor de nómina está al pendiente de este tu canal también debes de conocer cuáles son las deducciones personales qué son las deducciones personales son gastos que tú puedes agregar a tu declaración anual que te pueden ayudar a aumentar tu saldo a favor o a disminuir el impuesto a pagar en el caso de que tengas un isr por pagar también vas a poder visualizar las deducciones en la página del SAT y también voy a subir un vídeo en próximos días de cómo podrías realizar ese proceso y bueno por ahora sería todo antes de despedirme te voy a dejar dos vídeos aquí en pantalla que te van a decir si es que te van a mencionar si estás obligado o no a presentarla y además te van a dar datos de la e-firma en el caso de que te la soliciten a la hora de presentar tu declaración no olvides suscribirte nos vemos en un próximo vídeo donde te voy a decir paso a paso cómo presentar tu declaración anual y obtener la devolución de tus impuestos hasta pronto chao